Más Insights en Linkedin. Linkedin Pro Activo 1095. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa donde nos encanta hablar de cómo podemos hacer negocios con nuestras marcas profesionales a través de Linkedin. Y hoy estamos un viernes más, viernes 2 de diciembre del 2022. Arrancamos diciembre, el último día del año. Y bueno, no sé ustedes, pero acá dentro de Quito, que en este momento estoy viviendo yo acá, pues se inician las fiestas de Quito, luego vienen las fiestas de Navidad y ya estamos, es un mes muy festivo, ¿no? Así que a ponerle toda la energía, todas las ganas para que podamos rematar este año con toda la energía que nos preparemos para el año que viene 2023, ¿no? Y bueno, dentro de esto, ya saben, los viernes videoblog de Katia les cuento parte de las cosas que hacemos dentro de katiman.com y Desarrolla Pro y la academia que es la que estamos construyendo para compartirles en el 2023, el nuevo curso que vamos a lanzar, Atrae Prospect en Linkedin. Bueno, les quería compartir que siempre debemos como profesionales y queremos mantenernos a la vanguardia, ¿no? En la innovación, que seamos líderes de opinión, debemos estar en constante investigación. Y esto es lo que nos ha pasado esta semana. Hemos estado haciendo bastante análisis de mercado, de la competencia, seguimiento de los líderes del sector. Es importante ver qué nuevas cosas se van descubriendo. Y claro, la implementación de estos insights, en este caso dentro de LinkedIn, que es nuestra herramienta en la cual nosotros nos especializamos, siempre hay cosas, ¿no? La propia plataforma mismo saca novedades, tanto para tu perfil profesional, para el perfil de empresa y otros perfiles, como habíamos hablado ya en episodios del podcast, sobre las páginas de presentación. En fin, muchísimas otras, digamos, herramientas que nos brinda la plataforma. Y esto pasa con todos, ¿no? Que nosotros debemos, obviamente, investigar, revisar, implementar las mejores prácticas. Y luego lo que hacemos nosotros aquí en el podcast, compartir todas esas nuevas tendencias que, pues, queremos compartirles, obviamente, porque queremos que nos vean como un referente dentro del sector para hacer negocios y proyectar tu marca dentro de LinkedIn. Así que esto ha sido la temática dentro de que igual seguimos trabajando y construyendo la academia. Así que desde aquí les mando un fuerte abrazo. Espero que haya sido de su agrado. Ya saben, recomendar el podcast y dejar sus valoraciones de cinco estrellas para que más gente lo haga. Y me despido con esta reflexión. ¿Tú cómo consigues más insights dentro de tu nicho de mercado? Si realmente quieres posicionarte como un experto en el mismo, debes estar de manera constante, innovándote, creciendo, investigando. Así que con esa reflexión te dejo. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, el día lunes, perdón, con otro episodio del podcast en el segundo de marketing. Si les quiere mucho, un fuerte abrazo. Chau, chau. Chau.